Hoy leemos cinco cuentos cortos de Felisberto Hernández. El vestido blanco, genealogía, historia de un cigarrillo, la piedra filosofal y en último lugar, acunamiento. Felisberto Hernández es un escritor que no se parece a ninguno. A ninguno de los europeos y a ninguno de los latinoamericanos es un irregular que escapa a cualquier clasificación o encasillamiento, pero que se presenta desde la primera página como inconfundible. Y ahora ya damos comienzo. Espero que estos cuentos te gusten. El vestido blanco Cuento de Felisberto Hernández Yo estaba del lado de afuera del balcón. Del lado de adentro estaban abiertas las dos hojas de la ventana y coincidían muy frente una de la otra. Marisa estaba parada con la espalda casi tocando una de las hojas. Pero quedó poco tiempo en esta posición porque la llamaron de adentro. Al María salir, no sentí el vacío de ella en la ventana, al contrario, sentí como que las hojas habían estado mirando frente a frente y que ella había estado de más. Ella había interrumpido ese espacio simétrico lleno de una cosa fija que resultaba de mirarse a las dos hojas. Al poco tiempo, yo ya había descubierto lo más importante, lo más primordial y casi lo único en el sentido de las dos hojas. Las posiciones, el placer de posiciones determinadas y el dolor de violarlas. Las posiciones de placer eran solamente dos, cuando las hojas estaban enfrentadas simétricamente y se miraban fijo, y cuando estaban totalmente cerradas y estaban juntas. Si algunas veces Marisa echaba las hojas para atrás y pasaban el límite de enfrentarse, yo no podía dejar de tener los músculos en tensión. En ese momento, creía contribuir con mi fuerza a que se cerraran lo suficiente hasta quedar en una de las posiciones de placer, una frente a la otra. De lo contrario, me parecía que con el tiempo se le sumaría un odio silencioso y fijo del cual nuestra conciencia no sospechaba el resultado. Los momentos más terribles y violadores de una de las posiciones de placer ocurrían algunas noches al despedirnos. Ella amagaba cerrar las ventanas y nunca terminaba de cerrarlas. Ignoraba esa violenta necesidad física que tenían las ventanas de estar juntas, ya pronto, cuanto antes. En el espacio oscuro que aún quedaba entre las hojas, calzaba justo la cabeza de Marisa. En la cara había una cosa inconsciente e ingenua que sonreía en la demora de despedirse. Y eso no sabía nada de esa otra cosa dura y amenazante, imprecisa que había en la demora de cerrarse. Una noche estaba contentísimo porque entré a visitar a Marisa. Ella me invitó a ir a un balcón, pero tuvimos que pasar por el espacio de esos lacayos de ventanas. Y no se sabía qué pensar de esa insistente etiqueta escualida. Parecía que pensarían algo antes que nosotros pasar y algo después de pasar. Pasamos. Al rato de estar conversando y que se me había distraído el asunto de las ventanas, sentí que me tocaban en la espalda muy despacito y como si me quisieran hipnotizar. Y al darme vuelta me encontré con las ventanas en la cara. Sentí que nos habían sepultado entre el balcón y ellas. Pensé en saltar el balcón y saltar y sacar a Marisa de allí. Una mañana estaba contentísimo porque nos habíamos casado. Pero cuando Marisa fue a abrir un roperito de dos hojas, sentí el mismo problema de las ventanas, de la abertura que sobraba. Una noche Marisa estaba fuera de casa. Fui a sacar algo del roperito y en el momento de abrirlo me sentí horriblemente actor en el asunto de las hojas. Pero lo abrí. Sin quererme quedé quieto un rato. La cabeza también se me quedó quieta igual que las cosas que había en el ropero y que un vestido blanco de Marisa que parecía Marisa sin cabeza, ni brazos, ni piernas. Fin Genealogía Por Félix Berto Hernández Hubo una vez en el espacio una línea horizontal infinita. Por ella se paseaba una circunferencia de derecha a izquierda. Parecía como que cada punto de la circunferencia fuera coincidiendo con cada punto de la línea horizontal. La circunferencia caminaba tranquila, lentamente, indiferente. Pero no siempre caminaba. De pronto se paraba. Pasaban unos instantes. Después giraba lentamente sobre uno de sus puntos. Tan pronto la veía de frente como de perfil. Pero todo esto no era brusco. Sus movimientos eran reposados. Cuando quedaba de perfil, se detenía otros instantes y yo me veía más que una perpendicular. Después comenzaba a ver dos líneas curvas convexas juntas en los extremos y cada vez las líneas eran más curvas hasta que llegaban a ser la circunferencia de frente. Y así, en este ritmo, se pasaba la joven circunferencia. Pero una vez la circunferencia violentó su ritmo. Se detuvo más tiempo que de costumbre. Quedó parada con el perfil hacia mí y el frente hacia la línea infinita. Parecía observar en el sentido opuesto de su camino. Pasó mucho tiempo sin ver nada a lo largo de la línea infinita. Pero la intuición de la circunferencia no erró. De pronto, con otro ritmo violento, de andar brusco, de lados grandes, se acercaba un vigoroso triángulo. La circunferencia giró sobre uno de sus puntos y los demás volvieron a coincidir con los de la horizontal en el mismo sentido de antes. Pero el ritmo de la circunferencia fue distinto al de antes. No eran indiferentes ni tan lento. Poco a poco iba tomando la forma de una elipse y su ritmo era de una gracia ondulada. Tan pronto era suavemente más alta o suavemente más baja. El vigoroso triángulo se precipitaba regularmente violento. Pero su velocidad no prometía alcanzar a la elipse. Sin embargo, la elipse se detuvo un poco hasta que el precipitado triángulo estuvo cerca. Esta misma corta distancia lo separó mucho tiempo y nada había cambiado hasta que el triángulo consideró muy bruscos sus pasos. Prefirió la compensación de que fueran más numerosos y más cortos. Y se volvió un moderado pentágono. Ahora, hecho un pentágono, era más refinado, menos brusco, pero no más veloz ni menos torturado de problemas. Su marcha era regular, a pesar de la contradicción de sus deseos. Ser desigual desproporcionado sus pasos a rítmico. Y pensó y pensó durante mucho tiempo, sin dejar de machar, tras la suave serenidad de la elipse. La elipse no se cambió más. Además era sin problemas. Espontánea, regular y continuada. Y todo esto parecía excitar más al pentágono, que de pronto resolvió el último problema volviéndose un alegre cuadrilátero. Pero una vez, la elipse rompió la inercia de su ritmo. Hasta en este trance fue serena. A pesar de la velocidad y de la brusca detención, hizo que sus curvas suavizaran esta última determinación. El cuadrilátero no fue tan dueño de sí mismo. No pudo romper tan pronto su inercia. Al llegar, junto a la elipse, apareció como que se produjo un eclipse fugaz. Y el cuadrilátero se adelantó. Recién después de haber dejado a la elipse muy atrás, pudo detenerse. Pero entonces la elipse reanudó su ritmo con la misma facilidad que lo dejó. Se produjo un nuevo eclipse y el cuadrilátero quedó tras ella a la misma distancia de antes. La elipse volvió a detenerse. El cuadrilátero volvió a llegar hasta la elipse. El eclipse volvió a ocurrir. Pero fue el último. Fue el eclipse eterno. La elipse quedó encerrada entre el cuadrilátero en un vértigo de velocidad. Fueron muy armoniosas las curvas de la elipse entre los ángulos del cuadrilátero y así pasaron todo el tiempo de sus vidas jóvenes. Cuando fueron viejos, no se les importó más de la forma y la elipse se volvió una circunferencia encerrada en un triángulo. Marcharon cada vez más lentamente hasta que se detuvieron. Cuando murieron, el triángulo desunió sus lados tendiendo a formar una línea horizontal. La circunferencia se abrió. Quedó hecha una línea curva y después una recta. Los dos unidos fueron otra línea superpuesta a la que le sirvió de camino y así lentamente se llenó el espacio de muchas líneas horizontales infinitas. Fin. Historia de un cigarrillo Una noche saqué una cajilla de cigarrillos del bolsillo. Todo esto lo hacía casi sin querer. No me daba mucha cuenta que los cigarrillos eran los cigarrillos y que iba a fumar. Hacía mucho rato que pensaba en el espíritu en sí mismo, en el espíritu del hombre en relación a los demás hombres, en el espíritu del hombre en relación a las cosas. Y no sabía si pensaría en el espíritu de las cosas en relación a los hombres. Pero sin querer estaba mirando fijo una cosa, la cajilla de cigarros. Y ahora analizaba repasando mi memoria. Recordaba que primero había amenazado sacar a uno, pero apenas tocándolo con el dedo. Después fui a sacar otro y no saqué ese, precisamente saqué un tercero. Yo estaba distraído en el momento de sacarlos y no me había dado cuenta de mi imprecisión. Pero después pensaba que mientras yo estaba distraído, ellos podían haberme dominado un poquito, que de acuerdo con su poquita materia, tuvieran correlativamente un pequeño espíritu. Y ese espíritu de reserva podía alcanzarles para escapar unos y que yo tomara otros. Otra noche estaba conversando con un amigo. Entonces me distraje y volví a sentir otra cosa de los cigarrillos. Cuando tenía ganas de fumar y tomaba uno de ellos, pensaba tomar uno de tantos. Sin querer, evitaba tomar uno que estaba roto en la punta, aunque eso no influiría para que no se pudiera fumar. Mi tendencia era tomar uno normal. Al darme cuenta de esto, saqué el cigarrillo roto más afuera de la cajilla que los demás. Invité a mi compañero. Vi que a pesar que ese fuera el más fácil de sacar, él tuvo el mismo sentimiento de unidad normal y prefirió sacar otro. Eso me preocupó. Pero como seguimos conversando, me olvidé. Al rato muy largo fui a fumar y en el momento de sacar los cigarrillos me acordé. Con mucha sorpresa vi el roto que no estaba y pensé me lo habré fumado distraído y me alivié de la obsesión. Esa misma noche en otras de las veces que saqué la cajilla me encontré con lo siguiente. El cigarrillo roto no me lo habían fumado, se había caído y había quedado horizontal en el fondo de la cajilla. Entonces, al escaparseme tantas veces, me volvió la obsesión. Tuve una fuerte curiosidad por ver qué ocurría si se fumara. Salí al patio. Saqué todos los que quedaban en la cajilla sin ser el roto. Entré a la pieza y se lo ofrecí a mi compañero. Era el único y tendría que fumar ese. Él hizo mención de tomarlo y no lo tomó. Me miró con una sonrisa. Yo le pregunté «¿Usted se dio cuenta?» Él me respondió «¿Pero cómo no me voy a dar cuenta? Yo me quedé frío». Pero él enseguida agregó «Le quedaba uno solo y me lo iba a fumar yo». Entonces sacó de los de él y fumamos los dos del mismo paquete. Al día siguiente de mañana recordé que la noche anterior había puesto el cigarrillo roto en la mesa de luz. La mesa de luz me pareció distinta. Tenía una alianza y una asociación extraña con el cigarrillo. Pero yo quise reaccionar contra mí. Me decidí abrir el cajón de la mesa de luz y fumarlo como uno de tantos. Lo abrí. Quise sacar el cigarrillo con tanta naturalidad que se me cayó de las manos. Me volvió la obsesión. Volví a reaccionar. Pero al ir a tomarlo de nuevo me encontré con que había caído en una parte mojada del piso. Esta vez no pude detener mi obsesión. Cada vez se hacía más intensa al observar una cosa activa que ahora ocurría en el piso. El cigarrillo se iba ensombreciendo a medida que el tabaco absorbía el agua. Fin La piedra filosofal Cuento de Felisberto Hernández Se estaban haciendo los cimientos de la casa de un hombre bueno. Yo estaba sentado en un montón de piedras. Un poco separado del montón había dos piedras. Una más bien redonda y otra más bien cuadrada. La más bien cuadrada era la piedra filosofal. Esta decía a la otra yo soy el otro extremo de las cosas. En este planeta hay un extremo de cosas blandas y es el espíritu del hombre. Yo soy el extremo contrario, el de las cosas duras. Pero uno de los grandes secretos en que no existen cosas duras y cosas blandas simplemente existe entre ellas una progresión. Existen grados. Suponed que las piedras fueran lo más duro. Después están los árboles que son más blandas. Después los animales, después los hombres. Pero esa sería una progresión muy gruesa. Suponed otra menos gruesa. En el mismo hombre, por ejemplo, primero los huesos, después los músculos, después los centros nerviosos y lo más blando de todo después de una minuciosa progresión hacia lo blando, el espíritu. Los hombres en todas las cosas sorprenden caprichosamente la gradación en grados distantes. Se encuentran con lo que es diferente de extremo para los sentidos. Entonces sin perder tiempo califican esto de duro aquello es blando, esto es negro, aquello es blanco, esto es frío, aquello es caliente. Como los hombres tienen varios sentidos, viven saltando los grados de la naturaleza y se arman curiosísimas combinaciones. Lo más curioso de cuánto conozco son los hombres y ellos tienen a su vez la curiosidad como de los más importante de su condición y la curiosidad en lo que se refiere a satisfacerla es relativa a los sentidos. Además, está torturadísima de combinaciones. Una de las condiciones curiosas de los hombres es expresar lo que perciben los sentidos. A los sentidos les da placer sorprender la graduación a distancias grandes. Ese placer excita la curiosidad. El hombre que proporcione más placer satisfaciendo más curiosidad triunfa más. Pero cuando más curiosidad haya satisfecho un hombre para sí mismo, menos curiosidad satisface para los demás. Porque después de satisfacer mucha curiosidad viene la duda. Y entonces, no les queda más remedio que buscarme a mí. Si los sentidos se dieran cuenta que todo es una graduación, no habría para esto sorpresa ni sensaciones distintas. Entonces no habría ni el placer de los sentidos al expresar. Ya los sentidos están hechos para gozar de la diferencia de grados de la naturaleza. Por ejemplo, el oído percibe el sonido, el sonido siguiendo una graduación hacia una gran cantidad de vibraciones llegaría a lo que los hombres llaman calor en vez de sonido. Entonces esto lo percibirían con otro sentido que sería el tacto en vez del oído. Ya la suma de estos dos sentidos estaría en favor de la graduación. Así, como clasifican las distancias de la graduación con sus sentidos, igual clasifican todo lo que perciben con sus inteligencias. Los distintos sentidos les proporcionan placer a los hombres pero les prohíben satisfacer la curiosidad de la realidad objetiva, la graduación. Ellos son otra realidad y las dos realidades son realidades graduadas. Como ellos no entienden, la graduación tienen una tendencia fisiológica a clasificar con la inteligencia distancias grandes, tan grandes como la distancia o diferencia de un sentido a otro. La clasificación con la inteligencia es correlativa a la de los sentidos. Entonces, menos perciben la graduación de pequeñas distancias. Les sorprende que con un sentido, con el tacto por ejemplo, percibiendo grados distintos, les da el resultado de que una cosa sea dura o blanda. Mucho más se sorprenderían si supieran que todos los sentidos están a favor de la graduación, pero si satisfacen esa curiosidad les sacan placer a los sentidos. Entonces, les es necesaria la duda. Una de las maneras interesantes de entretenerles la vida es darles un poco de curiosidad satisfecha y otro poco de duda. Yo como piedra soy muy degenerada. Los hombres llaman degeneración el ir de una cosa dura a otra cosa blanda de una cosa sana a una cosa enfermiza. Las cosas enfermizas las clasifican en simpáticamente enfermizas o arces y antipáticamente enfermizas o vicios. Yo he tenido la virtud de poder ser dura y blanda al mismo tiempo. Me he metido en los problemas de las piedras y que son los problemas de no tenerlos. Y me he metido en los problemas de los hombres y que son los problemas de tener problemas. Por esta virtud he descubierto la teoría de la graduación. Las leyes más comunes de la teoría de la graduación son cuanto más dureza más simplicidad y más salud. Cuanto más blandura más complejidad y más enfermedad. Por eso a veces es tan complejo y enfermo el espíritu del hombre. Algunos tienen tanta abundancia o exuberancia de esto blando o enfermizo que lo derraman por encima de nosotros las piedras y ¡zas! Resulta de esa manera que nosotras tenemos sentimientos o intenciones. Otra de las leyes es cuanto más blandura interesa más el propósito del destino y el por qué metafísico a nosotras las piedras no nos interesa el por qué metafísico este se ha hecho para los hombres en un grado determinado de lo duro y lo blando los hombres curiosamente clasifican una cosa diciendo si tiene o no tiene vida y aquí empieza el gran tráfico teórico y práctico de la vida y la muerte los hombres necesitan mucho de este condimento de duda y de misterio para la vida pero todo es graduación cuanto más blando más vida cuanto más duro menos vida esta sería otra ley de la teoría de la graduación los hombres sorprenden la graduación y la clasifican eso tiene vida esto no tiene vida vida y muerte muy pocas veces se entiende la graduación en lo de tener más o menos vida de ir perdiendo la vida gradualmente a conquistando la vida gradualmente su condición hombres su sensibilidad en más o menos grado les permite retroceder cuando están a punto de llegar a la verdad se agarran en la duda y el misterio y continúan el tráfico entre los vivos y los muertos esta curiosidad les interesa demasiado y la tienen demasiado cerca para poder satisfacerla pero están lo mismo que frente al que metafísico así como a las piedras no les interesa ni tienen curiosidad por el por qué metafísico ni por las demás piedras ni por los hombres así a los muertos no les interesa como es la muerte ni como es la vida pero a los vivos les interesan los muertos y todo lo demás cuanto más blandura tienen más duda entonces dudan de lo de ir perdiendo gradualmente la vida biológicamente tienen el instinto de conservación y como todos lo miran con una condición les cuesta creer en la muerte absoluta a veces están a punto de caer en la verdad pero tienen nervios tienen vida tienen instinto de conservación tienen duda y misterio y como todos lo miran con su condición se salvan se ha hecho para los vivos y no para los muertos el porqué metafísico y las reflexiones sobre la vida y la muerte pero no les hace falta aclarar todo el misterio les hace falta distraerse y soñar en aclararlo otra ley que se deduce del acá es cuanto más dureza menos vida menos instinto de conservación y menos reflexiones sobre la muerte y viceversa cuanto más blandura como ya dije los hombres miran todo con su condición les cuesta creer que si ellos no tienen hambre otros pueden tener que si ellos tienen vida otros no pueden tener lo mismo les ocurre con el cosmos como ellos tienen propósitos creen que el cosmos también tiene pero el cosmos no tiene propósito tiene inercia entonces surge otra ley cuanto más blandura más propósito cuanto más dureza más inercia la piedra filosofal iba a decir otras leyes de la teoría de la graduación un albañil creyó muy oportuna su forma cuadrada y sin darse cuenta la interrumpió pero ésta sirvió muy bien para los cimientos de la casa del hombre bueno fin a curamiento por feliz verto hernández todos los sabios estaban de acuerdo en que el fin del mundo se aproximaba hasta habían fijado la fecha todos los países se llenaron de espanto todos los hombres con el espíritu impreciso no podían pensar en otra cosa que en hacerse los gustos y se precipitaban y no se preocupaban de que los póstumos placeres fueran a expensas del dolor de los demás hubo un país que reaccionó rápidamente de la fantástica noticia nadie sabía si ese estado de coraje era por ignorancia por sabiduría por demasiado dolor o por demasiado cinismo pero ellos fueron los únicos asombrosamente capaces de resolver el problema de precaverse construyeron seis planetitas de cemento armado incluyendo las leyes físicas que los sostuvieran en el espacio por más grande que fuera el esfuerzo humano resultaba ridículo y pequeño al querer suplir a la tierra se calculaba que ese país tenía diez veces más habitantes de los que cabían en los planetas entonces decidieron algo atroz debían salvarse los hombres perfectos vino el juicio final y unos cuantos hombres juzgaron a los demás hombres en el primer momento todos se manifestaron capaces de esa tarea sin embargo hubo un hombre extrañamente loco que dijo lo contrario además propuso al pueblo que todos los hombres que se eligieran para juzgar a los demás debían aceptar esa tarea a condición de ser fusilados el pueblo aceptó esta última proposición se disolvieron las actitudes para la tarea de selección nadie amaba la justicia al extremo de dar la vida por ella hubo sin embargo un hombre de experiencia concreta que aceptó indignado porque un grupo de inteligentes se burló de su experiencia prefirió juzgar al grupo de inteligentes sin morir fusilado con una sonrisa trágica de ironía y de veneno de rabia gracias a los sacrificados por la justicia a ellos mismos se juzgaron a los hombres y los perfectos ocuparon sus respectivos puestos en los planetitas de cemento armado los planetitas eran ventilados no había espacio para bosques ni campiñas pero perfectos pintores recién llegados de las mejores academias de la tierra pintaron en las paredes árboles y prados idénticos a los de la tierra ni hoja más ni hoja menos estaban también pintados que tentaban a los hombres a introducirse en ellos pero internarse en esa belleza y darse contra la pared era la misma cosa otra medida horrible a que obligaba el poco espacio era la reproducción no podía reproducirse ni en los animales ni en los hombres más de un número determinado la competencia entre todos los planetas y el que dirán del planetita vecino lo llevó a un progreso monstruoso la ciencia había llegado a prever antes de nacer un hombre cómo sería la utilidad que prestaría su planetita y hasta el proceso de su vida la información que recibían los niños de las cosas era sencillamente exacta no tenían que divagar como en la tierra acerca del origen del planeta conocían concretamente el origen de su planetita y su misión de progreso los hombres que no cumplían en el fondo del alma esta misión eran descubiertos por otros hombres de ciencia que solamente con mirarle la cara y analizar sus rasgos descubrían al traidor en los planetitas no creían en la casualidad habían descubierto el porqué metafísico y los vehículos cruzaban las calles sin necesidad de corneta ni de otro instrumento de previsión uno de los grandes problemas resueltos era la longevidad y esta era aplicada a los genios mayores de esta manera se explica que después de dos siglos y medio aún quedarán dos ancianos fumadores de los planetitas y únicos hijos de la tierra epílogo el mundo no se acabó pero se acabaron los planetitas fueron a caer en un inmenso desierto todos los huéspedes se asombraban de que los dos ancianos besaran la tierra con la alegría loca más se asombraron cuando emigraron de los planetitas y prefirieron las necesidades del desierto más se asombraron cuando los propios hijos de los huéspedes de reacción contraria a la perfección retomaron al problema biológico primitivo de la tierra y emigraron lo mismo que los ancianos igual que los niños dormidos cuando los acunan los peregrinos no se daban cuenta de que la tierra los acunaba pero la tierra era maravillosa los acunaba a todos igual y les daba el día y la noche la de la